¿Dónde estamos? ¿Qué es esto, primo? No lo sé ¿Dónde estoy? Estamos en una habitación ¡Mira, mira! ¡Ahí hay un Pou! ¡Hay un Pou! Hola, Pou, ¿cómo te va? Está bien bonito Sí, primo, está bien bonito, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Lo puedo agarrar! ¡Mira, primo! Está muy lindo este Pou Hay que tener cuidado con este Pou, ¿eh? Uno nunca se puede confiar Mira qué bonito, primo ¿Será que quiere jugar? Primo, ¿y si es malo? No sé, primo, tiene una mirada muy inocente Es verdad Mira esto, mira Voy a dejarlo por acá Voy a buscar algo para comer ¿Qué puedo buscar para comer, primo? ¿Dónde habrá algo de comer? Busca la cocina A ver, a ver, busquemos por acá Esto es un cuarto ¿Se supone que tengo que darle comida? Mira, aquí está la cocina Sí, mira ¿Qué es esto? ¡Pero abre la nevera, tonto! ¡Uy! ¡Hay mucha comida! Bueno, primo, hay que darle una sandía ¿Por qué? Porque hay que ser sano, primo No hay que darle cosas que los engorden Hay que comer sano Las papitas también son sanas ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Se lo comió? ¿Quiere más comida? Un tomate Toma, Pou Un tomatito Con eso no se va a llenar ¿Viste cómo hace? Se parece a ti, primo, cuando roncas ¡Claro que no! Yo no ronco así Más comida, Pou Es que ¿quién se va a llenar con un tomate? ¡Dale una hamburguesa! A ver, otro tomate Ya no hay más comida, Pou, ¿eh? ¡Lo vas a matar de hambre! Oye, ¿y hasta cuándo piensa comer este Pou? ¡Madre mía! ¡Pero la fruta no engorda! ¡Dale otra cosa! ¿What? Creo que se hizo popó ¿Será que se hizo popó? Hay que bañarlo, primo Mira, qué feo está el Pou Está como culón, ¿eh? ¿Qué haces viéndole la cola, Pou? Vamos a bañarte, tranquilo Te vamos a dar el mejor baño de tu vida A ver, quédate ahí parado Tranquilo, Pou A mí tampoco me gusta bañarme Hay que echarle el jabón ¡Pero restrégalo bien! ¿Cómo? Ah, mira, que es así Parece una oveja Uy, está lleno de... Pou, ¿estás bien? Pou Demasiado jabón Bueno, vamos a echarle agua Creo que lo funaste No responde ¡Hala! ¡Se enfermó! ¿Qué le pasa, primo? Yo también me enfermo cuando me baño ¿Quiere ver televisión? A ver, Pou, tranquilo Ve televisión ahí ¡No! ¡Pou! No quiere ver televisión Vamos a dejarlo aquí Parece que está enfermo, primo Mira cómo me mira ¡Pobrecito! Como diciendo Ayúdame, bañarme me hace daño ¡No! Hay que darle la medicina a Pou A ver ¡Mira, esa es! Pou, toma tu medicina, eh Hace como un cochino A ver, abre la boca y... ¡Se la tragó! ¿Qué? Dice que quiere que juegue con él ¿Ahora quiere jugar? Como no sé, eh Está medio raro el Pou este Bueno, vamos a jugar con él A ver, pongo a Pou aquí ¡Usa la pelota! Esto es una pelota ¡No! ¡Tú! ¡Le pegaste! Creo que lo desmayaste ¿Estás bien, Pou? No le pasó nada ¿Seguro? ¿Que quieres jugar conmigo? A ver, vamos a jugar con él ¡Toma, Pou! Mira, está feliz ¿Viste? Sí, sonrió ¿Quieres la pelota? Tómala Creo que tienes sueño ¿Quieres la pelota? Toma, Pou Toma la pelota ¡No seas malo! ¡Llévalo a dormir! ¡Pobrecito! Bueno, es para que se despierte, primo ¡Toma! Yo también te quiero, Pou ¡Eres mi mejor amigo! ¡Pensé que era yo! Tranquilo, primo No te pongas celoso, eh Tú también, tú también Yo a ti también te quiero ¡Eso se lo dices a todos! Hay que llevarlo a dormir ¿Pero a dónde? Pues al cuarto ¿Dónde duerme, Pou? ¡Ay, hay una camita! Tiene que ser aquí, eh Mira, mira Pero no está dormido ¿Será que ahí duerme? ¡Solo está sentado! Dice que lo ponga en la cama ¡No! Aquí duermo yo ¡Pobrecito! ¡Déjalo en la cama! ¡Ahí está incómodo, primo! Pero ese Pou va a dormir mejor que yo, primo No, no, es aquí ¿Está durmiendo? Pou, duerme ¡Ahora sí está durmiendo! ¿Y ahora? Pues no sé Ponte a ver televisión Mira cómo duerme, primo ¡Tenía sueño! ¡Qué bonito está! La verdad que sí ¿Viste? Hasta siento que voy a llorar Deberías ir tú también a dormir, eh ¡Uy, dulces sueños, primo! ¿Cómo dormiste? Un poco mal Me duele el cuello ¡Pou! ¿Está como más grande O son ideas mías, primo, eh? ¡Tocaron la puerta! ¡Ve a ver! ¡Vamos a tocar la puerta, Pou! Vamos a ver quién es ¡Oye, ya voy! ¡Uy! ¡Me llegó otro Pou! ¿Qué? ¡Ahora tengo dos Pou! ¡Y es amarillo! ¿Pero qué es esto? ¡Está muy bonito! ¡Tengo dos Pou, primo! ¿Cuál es el mío? A ver El tuyo es el amarillo, primo El mío es este El color caca ¡Quédate con el color caca! Y quiere comida el chiquitico Me da cositas Mira cómo me miran, primo Bueno, vamos a darle comida Alimenta primero al mío Que está más chiquito, eh, primo ¡Qué susto me dio este! ¡Ey, esa no se vale! ¡El tuyo se comió la comida! ¿Y cómo se movió? Porque es un tragón ¡Dale comida al mío! ¡Dale! Este se llama Paulina, creo Sí, Paulina es un buen nombre ¡Ay, quédense ahí! Chicos, ¿cuál de los dos Pou le gusta más? ¿El amarillo O el color caca? Obvio que el mío está más grande ¡Pues que elijan ellos en los comentarios! No se muevan Voy a darle comida A ver, al Pou le gusta sushi ¡Alimenta a Paulina! A ver, Pou Esta no es para ti Es para ella ¡Eso quiere más! Ok, aguanta, Pou Madre mía Pero estos Pou sí comen No sé por qué Pero siento que el sushi Le va a gustar a él Tú, Pou, aguanta No te pongas celoso, eh Mira la cara que tiene ¡Ese Pou da miedo! Como que está viendo Que la estoy alimentando, primo Nos está mirando muy raro, eh Ya sé que tu comida favorita Es la pizza Pero ella es más chiquita Necesita comer Vamos a darle más comida Unas papitas fritas ¡Uy, Pou! Esta es su comida favorita también Esta para ti Para que no te pongas bravo, eh Me voy a quedar sin comida ¡Esa hamburguesa! ¡Dásela al mío, eh! Tú también quieres comer, madre mía Pero estos Pou Tragan mucho A ver, un muslito de pollo para ti ¿A quién le gusta el pollito? Déjame saber en los comentarios Si te gusta el pollito A mí me gusta el pollito Ya sé, primo Que a ti te gusta el pollito Te la pasas comiendo pollito Ya no tengo más comida, Pou, eh ¡Es lo último! Este es lo último Que tengo de comida, Pou ¡Eso! A ver, ahora dice que juegue con ellos No encuentro la pelota Estará por aquí guardada Voy a comprar comida mejor Eh, aguanten, chicos Tuve que ir a comprar comida Porque no tenía ¿Y ahora? ¿Dónde está Paulina? ¡No la veo! No entiendo ¿Qué pasó? ¿Y Paulina? No sé, ¿dónde está? ¡Búscala! ¡Hace falta verla! ¿Y dónde está el otro Pou? Seguro tu Pou se puso celosa Y le hizo algo, primo ¡Falta un Pou! ¿Y Paulina dónde está? ¡Esos ojos saben algo! Yo creo que este se la comió, primo ¿Qué? ¿Tú crees, primo? Dice que quiere ir a dormir Ok, lo ponemos a dormir Pero no entiendo nada, primo Todo está muy raro ¿Y dónde está Paulina? ¡Esto está muy raro, primo, eh! Voy a dejar esto por acá Y ya vengo, primo Voy a salir otra vez ¿Dónde está mi otro Pou? ¿Y si se lo comió? ¿Y yo a alguien se lo secuestró? ¡Eso también puede ser! Bueno, vámonos a dormir ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa aquí? ¡Primo, despierta! ¿Qué es ese ruido? ¡Primo! ¡Ay, mamá! Este Pou me está dando mucho miedo ¡A mí también, primo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, Pou! Pou, ¿estás bien? ¡Esto! ¡Está más corto! ¿Qué le pasa a Pou? ¡Tiene papada! Creo que Pou está cambiando Sí, está como más gordo ¡Qué feo está! Mira, y como que esto se movió ¡Ay, mamá! ¿Qué fue ese ruido? ¿Escuchaste? Sí Creo que fue Pou Dice que ponga a Pou en la cama ¡Es un cuarto secreto! ¡Cuarto secreto, primo! ¡Sí! ¿Qué está escondiendo Pou? ¡Mira! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Esto se está poniendo muy raro! ¡Ya me está dando miedo, primo! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero más a mi Pou! ¡Yo creo que tu Pou es un psicópata! Primo ¡Este Pou está muy raro, primo! ¡Mira cómo se ve! ¡Mira cómo nos mira! ¡Madre mía, primo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Mis manchas de sangre, primo! ¡Esto no pinta nada bien, primo! ¿Qué es esta luz? ¡Cuidado, primo! ¡Cuidado! ¿Verdad? ¡Es la bolina! ¡No! ¡Nos atrapó Pou! ¿Qué pasó? ¿Esas son tus piernas o las mías, primo? ¿Qué hizo Pou? ¡Nos está arrastrando, primo! ¡Nos funó, primo! ¿Y ahora qué va a hacer con nosotros, primo? ¡Tengo miedo! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡No! ¡Es eso! ¡Es Pou! ¡Está enorme! ¡Nos secuestró, primo! ¡Te dio como una especie de tablet! ¡Revisa! ¡Dice que presione clic derecho! ¿Qué hace? ¿A dónde nos lleva? ¡Eh! ¡Ahora yo soy como un Pou! ¡Ahora nosotros somos su mascota, primo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Somos como un perrito para él ahora, primo! ¡Ahora yo soy el Pou! ¡Oh, por favor! ¡Dame más comida! A ver, ¿me va a bañar? ¡Ahora yo soy la mascota! ¡Se invirtieron los papeles! ¡Pero mira, está gordísimo y feo! ¡Ten cuidado, primo! ¡No nos coma! ¡Este Pou ya me está dando miedo! ¡Es mejor hacerle caso! ¿Qué nos va a hacer? ¡Sácanos de aquí! A ver... Tengo que escapar de aquí, primo. Tengo que escapar de aquí. Tenemos que escapar. ¡Este Pou está rarísimo! ¡Yo sabía! ¡Es tu culpa! ¡Cállate la boca! ¡La culpa es tuya, primo! ¡Mira, está... ¡Parece un loco! Me está dando comida. Oye, no está tan mal, ¿eh? ¡Que me da pizza! ¡Me quedo con él! ¡Que me lleve a jugar! ¡Tenemos que escapar de él, primo! ¿Será que puedo utilizar un teléfono o algo, primo? ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Mira el carro! ¡El carro! ¡Con el carro podemos escapar! ¡Sí, buena idea! ¡Usa el carro, primo! ¡Mira cómo nos ve, primo! ¡Nos ve! Está diciendo... ¡Los voy a comer también! ¡Los voy a engordar! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a hacer popó para que no me coma! ¡El carro necesita arreglarse! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué feo está este Pou! ¡Dios! Cada que es que lo veo, está peor. ¡Madre mía! ¡Me llevo a dormir! ¡Mira un teléfono, primo! ¡No te duermas porque te come! ¡Cuando se vaya, usa el teléfono! ¡Úsalo! ¿Vas a que puedo usar el teléfono? ¡No me deja usar el teléfono, primo! ¡No llego! ¡Aquí prendí la luz! ¡A ver! ¡Ahí viene, primo! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No, nada, nada! Yo apago la luz, Pou! Tranquilo, ¿eh? Eh, voy a decirle que me lleve, no sé, para el 1. ¿Qué tengo que hacer? A ver, aguanta, aguanta. Me dio comida. ¡Ah, mira! Que puedo llevarme esto. No sé para qué me sirve, pero me lo llevo. Tengo como que reparar el carro, primo. ¿Pero cómo reparo el carro? ¡Hay una tarjeta en el piso! ¡Sí, la ves! ¿El carro requiere batería? ¡Hay que buscarla! ¡Seguro está escondida por ahí! ¡Busca! ¡Interesante, primo! ¿Dónde hay una batería? ¡Tenemos que buscar una batería, primo! ¡Llévame al baño! Tienes que estar alerta y buscarla en los alrededores, primo. Seguro la batería está escondida por ahí. Solo que tú no la ves. Sí, primo. Voy a ver qué hay por acá. ¿Cómo escapo de aquí? Tengo una idea, primo. ¡Revisa los cajones! ¡Los cajones de la cocina! ¡Revisa! ¡Mira! ¡La batería, primo! ¡La encontramos! ¡Te lo dije! Tengo la batería. ¡Ahora sí! ¡Vamos, Pou! ¡Llégame para el carro! Ese Pou es un estúpido. No sabe lo que le espera. Deja que acomode el carro. ¡Uy, mira la pelota! ¡Ponle, ponle la batería! ¡Rápido! ¿Cómo se pone la batería? Tienes que distraer a Pou. Pou Washington Distract. Ah, tengo que distraer a Pou. Eso fue lo que yo dije. A ver. No se distrae. Tira la pelota para afuera. Cuando la vaya a buscar, ¡escapamos! ¡Uy! ¿Qué pasa, Pou? ¿Todo bien? Mira. Corre. Trae la pelota. ¡Uy, me está viendo, primo! ¡Ahora ponla rápido que salió! ¡Rápido, pon la batería! ¡Eso! Estoy reparando. Estoy reparando el carro. ¡Rápido, apúrate, si nos ve no va a afunar! ¡Ahí está! ¡Eso trajo la pelota, mira! ¿No se dio cuenta? Pou, ¿todo bien? Dale, tráela. Toma, Pou. Necesito abrir la puerta. A ver, Pou. Toma, corre. Corre, busca, busca. Sí. ¡No me puedo ir! Tengo que abrir la puerta, dice. Llévame a comer algo, Pou, por favor. Madre mía, soy la mascota del mismo Pou. Tengo que abrir la puerta de alguna forma, primo. ¿Cómo abro la puerta? No sé. Tenemos que abrir la puerta. Que me lleve para la sala de esta. Cuando pase por al lado de la puerta, ahí es el momento. ¿Será que tengo que llamar a alguien con el teléfono? Esa es una buena idea, sí. ¡Haz eso! Llama a alguien. Primo, ya me está dando miedo esto. ¿Quién nos manda a estar jugando, Pou? Se va, se va, se va, primo. ¡Usa el teléfono, llama! Estoy llamando a alguien. Llama a la policía para que funen ese Pou. Estoy llamando al 911. Pero apúrate porque ahí viene. ¡Lleguen alguien por una pizza! ¡No, me equivoqué de número! ¡Eres tonto! ¿Qué hiciste, primo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Qué te confundiste? Nos está mirando feo. Hola, Pou. ¿Estás bien? Creo que quiero jugar, Pou. ¿Me llevas a jugar? Eso, Pou. ¡Qué buen Pou! Madre mía, qué miedo. ¡Llegó la pizza, primo! ¡Tocaron a la puerta, primo! ¡Es el momento del escape! ¡Ahora, primo! ¡Rápido, usa el carro! ¡Ay, mamá, ¿qué fue eso? ¡Uno, el de la pizza! ¡Corre, primo! ¡Rápido, acelera esta cosa! ¡Mete el pie a fondo, primo! ¡Vamos! Este carro... ¿Por dónde está? ¡Acelera! ¿Qué tengo que hacer? ¡Solo corre! Tengo que escapar, ¿no? ¡Ahí está! ¡Me atrapó otra vez, primo! ¡No! ¡Nos lanzó el carro encima! Pou, era jugando, por favor. No me hagas nada, Pou. ¡Nos va a comer! Pou, por favor. ¡Ahora sí se volvió loco! ¡Era jugando! ¡Nos va a comer! ¡Pero que me hice, Popó! ¡Qué susto! Vamos a volver a intentar, primo. Ok. No me voy a rendir tan fácil. Vamos a escapar de este Pou maléjolo. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué miedo da! Es que manejar esta cosa es terrible. ¡Conduces re mal! ¡Hoy viene! ¡Uy, está feísimo! ¡Cuérdate, primo! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Nos va a atrapar! ¡No me voy a... ¡Corre! ¡Es gordísimo! ¡Acelera, acelera! ¡Nos va a atrapar! ¡No, no puedo salir de aquí! ¡Nos va a comer! ¡Me volvió a hacer Popó! ¡Nos comió, primo! ¡Otra vez! ¡Eres muy malo! ¡Es tu culpa! ¡La culpa es tuya, no mía! ¡Déjame manejar a mí para que veas! ¡Lo paso! ¡No, no, no! Yo manejo. Yo tengo licencia de conducir. ¡Corre, acelera! Voy a darle la vuelta por acá, primo. ¡Apúrate, lo que sea! ¿Será que tenemos que salir aquí? ¡Está detrás de ti! ¡Cuidado! ¡No, primo, ahí viene! ¡Corre! ¿Para dónde? ¡Chocamos! ¡Se viró el carro! ¡Y ahora! ¡Apúrate, párate, enderezalo! ¡No, primo! ¡Nos va a comer! ¡Ah, ahí viene! ¡El carro! ¡Acelera! ¿Qué le pasa al carro este? ¡Muévete así! ¡No importa cómo sea! ¡Este carro se viró! ¡Primo! ¡Manejas muy mal! ¡Te lo dije! ¡Nos va a afunar! ¡Estoy manejando bien, primo! ¿Qué es este carro, bro? ¡Ah, no! ¡Ya nos va a comer! ¡Primo, ¿qué hacemos para escapar de aquí? ¡Explota la casa! ¡Yo qué sé! ¡Oh! ¡Eso puede funcionar, eh, primo! ¿En serio? ¡Pero mira! ¡Ya está abierta, creo yo! ¡No, tienes que abrirla! ¡Ábrela! ¿Viste? ¡Estaba cerrada! ¡Wow, primo, eres un genio! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No! ¡Viene por nosotros! ¡Corre, corre! ¡No me puedo mover! ¡Nos va a comer! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No, otra vez! ¡Pum! ¡Déjame! ¡Me hice, papá, otra vez! Ok, primo, ok. Vamos a utilizar tu truco, primo, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Tienes razón, primo. Eres todo un genio. Cada vez me sorprendes más, ¿eh? ¡Mira, ahí hay unos cerillos! ¡Usa los cerillos! ¡Uy, mira! ¡Hay unos cerillos ahí, ¿lo viste? ¡Eso fue lo que dije! ¿Que no me escuchas? ¿Los podemos utilizar? ¡No! ¡No me digas! ¡Claro que hay que utilizarlos! ¡Eso! ¡No! ¡Casi lo teníamos, primo! Bueno, por lo menos ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Ven, Pou, ven. Sígueme, Pou. ¡Sígueme! Ahí viene, primo. Tenemos que salir de la cocina. ¡Eso! ¡Lo estás haciendo muy bien, primo! ¡Sigue así! ¡Corre! ¡Acelera! ¡Salí de la cocina, primo! ¡Tíraselo! ¡Toma, lo incendiamos! ¡Pero cómo me comió! ¡No entiendo! ¡Este juego es una caca! ¿Qué pasó? ¡No entiendo este juego! ¡Ya lo habíamos pasado! ¡Ah! A ver, ya sabemos cómo hacerlo, primo. ¡Miren lo feo que está! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Hasta a mí me da miedo! ¡Está feísimo, sí! ¡Se parece a mí cuando como mucho! ¡Ven por aquí! ¡Eso, primo! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Acelera, acelera! ¡Ahora tírale, cerillo! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Cómete esa, Pou! ¡Primo, pudimos escapar! ¡De milagro! ¡Bien, eh! Por poco y no la contamos, primo, ¿eh? Sí, pero en la final el gordo ese terminó rostizado. Sí, chicos. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. Y si escriben un comentario con la palabra Paulina, yo mismo los estaré saludando. ¿Tú sabes escribir? ¡Claro que sí! Bueno, voy a estar revisando que saludes a todo el mundo, ¿eh? Ya vas a ver. ¡Nos vemos, chicos! Dejen su like y suscríbanse. ¡Yay, ay, ay! Si tú quieres convertirte en una leyenda, usa el código ERIPLYING en la tienda. Y suscríbete pa' más videos diarios. Activa la campanita, es necesario.